Digan lo que quieran, pero para mantenerte 20 años y muy aún en el arco de Cristal, tenía que haber sido bueno, sí o sí. Entonces, así me quieran decir lo que quieran, no me interesa. Por eso que dicen, sí, pero ¿por qué los futbolistas? Sí, pero tú no te das cuenta todo lo que viene atrás. Entonces la gente ve lo que ves en la pantalla. Nada más. Pero sí les costó a Cristal y le ha costado a Cristal mucho tiempo tener un arquero que se consolide en el arco después que salí. No sé si la vara fue alta, pero ahí está. Es demostrado que está. Nunca quisieron mirar para el costado y decir, oye, nos equivocamos. Chiclayo me pareció, y después siempre digo, de lo mejor que hay, por todo, ¿me entiendes? Pero ya lo sabes. Pero eres un futbolista, eres consciente, que para muchos dirigentes eres un problema. Por supuesto que sí, es más. Porque si no, estarías tapando ahorita, en el presente. Ah, por supuesto que sí. La fe, la fe, la fe, lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe, la fe, creeré en el de arriba. La fe, la fe, siempre uniré su vida. Y hoy encontré, la fe, la fe, lo más lindo de la vida. Hola, mi gente de la fe de Kutu. Realmente emocionado. Llegó el momento. Gracias, papá lindo. Gracias, Dios mío. Todos se toman su tiempo. Pero nosotros estamos ahí, ahí, ahí. Así que agradecido, Dios mío, al diario Trome, al diario papá, al número uno. Ya saben que nos pueden seguir en las redes oficiales del Trome, en el Facebook, en el YouTube. Y ahora también tenemos TikTok. Estamos de moda, definitivamente. Así que este invitado es un arquero, siempre polémico, pero siempre frontal. Se ha tomado su tiempo, para viajando, viajero es ahora, viajero, para viajando por todos lados del mundo. Y hasta que le dije, Guachano, hay que llamarlo, por favor, y hay que decirle que ya la hora es la hora. Así que llegó ese momento. Así que acá tenemos a nada más y nada menos que Eri Delgado. ¡Bravo! Marito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, Lucho? ¿Bien? ¡Por fin! No sé, pero en tri me he metido. No, no, tranquilo. Acá para, bueno, para ayudarlos. Sé que, bueno, los he visto alguna vez en, ¿cómo se llama? En TikTok, bueno, lo que tú dices, en los Reels, mejor dicho. Nada, creo que les está yendo muy bien. Ahí, caramba, quisiera yo que me vaya así. Por eso tengo, para no mirar el techo, tengo que viajar. Dime que viajar para relajarte, porque tú eres, este es hiperactivo, también este es como el loco Vargas, también. Esto no puede estar quieto. No, loco, loco, hermano, saludo. Siempre, siempre, siempre veo que, siempre veo sus historias ahí. Mi hermanito, tú sabes que acá tenemos un juramento simbólico, así que te voy a pedir, por favor, que levantes la mano derecha, señor Eri Delgado. Levanto la derecha. Ah, ok, 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 ¿cómo es? Ah, ya, ya, ya. Eri Delgado. A ver. ¿Curá decir la verdad? Nada más que la verdad. Sí, en realidad, lo que pueda lo voy a decir. Está bien. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica carapúa con sopa seca y el cuto dice que hasta ahorita no has venido, tenemos seis años y espero que vengas esta vez. Está bien, eso sí, eso sí lo voy a tomar como un, como que lo voy a aceptar. Está bien, perfecto, ok. ¿De qué barrio eres? Yo, bueno, creo que sí, eso lo sabe todo el mundo. Yo soy del RIMAC, yo me crié en el RIMAC y, bueno, salí del RIMAC cuando tenía 20 años. O sea, bueno, cuando empecé a jugar en Cristal y tuve la posibilidad de salir del barrio, pero siempre volví porque mi familia es del RIMAC y, bueno, y eso, por eso la cercanía con el club, ¿no? Con Cristal. Siempre que vuelvo al RIMAC, que hoy por hoy es mucho menos, la verdad que la gente me recibe muy bien porque soy de ahí, no soy del barrio. De RIMAC, de rico RIMAC unido. Sí, en realidad es, que es barrio, ¿no? Porque ahora dicen barrio cualquier cosa, el barrio no tiene ni esquina, pero el barrio es, son barrios picantes, pues, ¿no? Ah, qué cosa. Sí, aparte de eso que tú, ahí forjas también un poco tu carácter, ¿no? Porque al final te llevas a, tú sabes que cuando estábamos chivolos no había videojuegos y todas esas cosas, entonces te llevan a jugar pelota contra los otros sitios así, barrio, 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 esto, y te agarrabas, te terminabas peleando con todo el mundo. Tú sabes, así es, es lo normal, ¿no? Ahora ya no se ve tanto eso, ¿no? Ya se ha ido perdiendo con el tema esto de la tecnología. Pero imagino que siempre baja de vez en cuando, digamos, te hace una visita ahí. Sí, mi papá sigue viviendo en el RIMAC, ¿no? Ah, mi tío, sí. Sí, sí, mi papá sigue viviendo en el RIMAC, ¿no? Que seguramente vamos a comer a otro sitio, pero a él le gusta en el barrio porque también es más económico. Dice, no, déjame aquí mi barrio, ¿no? Y, este, y bueno, mi mamita también que ya no está, que bueno, que hasta el último siempre estuvo en el RIMAC, ¿no? En el RIMAC siempre hay buenos guariques, ¿no? Me han hablado, nunca he ido, pero me han hablado que... Mira, justo en el RIMAC ahora último que fui, bueno, no sé, hace ya como un año, conocí un sitio que han hecho ahí en el barrio que estaban haciendo sopa seca, hay comida piurana, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, y hay sitios también de ceviche y todo, donde terminábamos de entrenar y nos íbamos a comer ahí, a la capilla, por ahí, hay sitios de... ¿Con qué manchita te ibas a comer? No, con la gente del club también, ¿no? Y también con la gente de mi barrio, ¿no? Amigos que todavía quedaban, pero también han ido yéndose, ¿no? Porque es lo normal, tú sabes que la gente que vive en el barrio a veces mejora y se va yendo, se casan también, se van abriendo, es parte de la vida, ¿no? Pero después, este, sí, hay sitios donde se come bien, más bien voy a tener que venir por estos lares para ver qué tal se come. Ya está la invitación ya, ya está la invitación ya. ¿Cuál fue tu chapa que te pusieron en el barrio? En el barrio, mira, antes de la chapa que me conocen por el fútbol, siempre, nunca me pusieron una chapa porque yo era picón, entonces yo me quería pelear cada vez más. O sea, si me decían algo, yo me quería, ya quería pelear y lo cual no estaba bien, porque en realidad a veces uno tiene que tener correa para que también, porque uno fastidia. Pero yo no era de molestar mucho, yo he empezado a ser medio como que chacotero y fastidioso, aparte que por el barrio también, ¿no? Porque te tienes que acomodar, pero ya estando jugando, ya estando en la pelota, ya estando en los camerines, etcétera. No en un momento, porque cuando estaba Chivolo salía a jugar y estaba más pendiente de, no sé, o de jugábamos y si alguien te fastidia ya te querías ir a la mano. O sea, cosas así que nada que ver, ¿no? O sea, hay veces tú lo ves por el lado de que, bueno, estás chiquillo, si no haces eso sabes que se quieren hacer los vivos, etcétera, etcétera. Pero después, con los años, yo sinceramente no recuerdo haber tenido una chapa especial de chiquillo hasta que llegué al club de 12, 13 años y empezaron con el tema este de loco, loco. Pero fue porque yo renegaba y hablaba a veces solo y una vez no sé quién pasa y me ve y empieza con el tema de loco, ¿no? Y así que llegué hasta primera y en primera, recuerdo que no sé si fue Jorge Soto, no sé quién, que ya no habían escuchado el apodo y me terminaron llamando así y lo cual ya me acostumbré y no me molestaba también, ¿no? O loco, o el arquero loco, o el otro bando. Entonces prefiero que me digan eso, dije. Ay, sí, a que me digan loco. No, 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 aparte de eso que no había cómo. Entonces me reía, pero hay veces me decían también que era agrandado, etcétera, porque yo era de contestar. Pero no lo hacía porque yo quería pasar por encima o por la jerarquía de otros, sino que lo hacía porque yo era renegón y no me gustaba tampoco las cosas cuando eran, este, como tú dices, ¿no? La injusticia. La injusticia, ¿no? Entonces terminaba. No me gustan las injusticias, claro. Sí, pero hay veces yo digo hoy. No, aparte tenías que marcar tu territorio, sabía. Con 20 años después o 20 y tantos años después, tú dices, podía haberlo manejado de diferente manera, pero si no lo vives, no lo sabes, ¿me entiendes? Entonces, caramba, hay veces ser sumiso también te abre más puertas. Eso también es cierto, ¿no? Claro. No tuve la suerte de no tener que hacerlo para abrirme alguna que otra puerta, pero si hubiera tenido el tino para algunas cosas, uy, ¿cuántas no hubiera podido de repente acceder, no? A oportunidades. A oportunidades, claro. Sí, eso es verdad. ¿Cómo fue tu infancia? Como la de cualquier niño normal, la verdad que nunca tuve la suerte de ser un niño sano, que fue lo primero. Pero nunca, siempre tuve claro en qué quería, o sea, que quería ser deportista, o sea, que quería dedicarme al deporte, pero, claro, hasta que no tuve la oportunidad, porque también muchos dicen, hasta que no tuve la oportunidad de poder estar en el club, yo no sabía que podía dedicarme al deporte, ¿no? Que podía vivir del fútbol. Pero después, este, una infancia normal, nunca me faltó, gracias a Dios, nada, gracias a mis padres, nunca me faltó nada. No digo que, pues, ostentaba algo o tenía algo, ¿no? Hay veces había que acomodarse con su super reheno, las tigres que había para jugar fugito. Infaltable. Infaltable y que te patinaba. Si no patinaba, no eran las indicadas. Ah, lógico. Y las tigres eran las que estaban por encima, o sea, eran las que se pegaban. Ese era un nivel, a uno, a uno. La super reheno, etcétera. Las estritas. Claro, y las estrellitas, cuando no las amarraban, le ponían sus cordones así. Todas esas cosas las he vivido, gracias a Dios. Hoy, de repente, no pasa, porque los tiempos cambian, pero después, no. Siempre hubo un plato de comida, gracias a Dios. El aguadito que dices, el aguadito que tú dices estaba y que terminaste hostigado. El aguadito era para ya el fin de semana. Con todo lo que quedaba, para, entonces, y hoy da la soledad que yo, antes de pedir un aguadito, hay gente que le encanta, pucha, yo puedo comer cualquier cosa antes del aguadito, pero me gusta. O sea, no soy especial para la comida, hígado, todo, todo, todo. Yo soy buen pobre. El mondongo que antes no lo comía, hoy lo puedo comer en el caucao. Pero normalmente, yo he sido un niño con una infancia realmente buena. Bueno, ¿qué es esto? Seguramente todos tenemos falencias, pero creo que eso ha hecho que yo siempre trate de estar de buen humor o de buena una sonrisa, etcétera. Porque hay veces me ven con cara de pocos amigos, pero no es que tenga cara de pocos amigos, soy un tipo bastante, no soy nada serio, ¿me entiendes? O sea, soy normal, soy jovial, soy chacotero, hay veces la gente confunde la cara, como decía un río, a veces tienes cara de trasero, pero no es así, ¿no? Es como me dicen a mí la gente, como estaba acostumbrado a verme sonreír, y cuando me ven así, piensas que pasa algo. Claro, en serio. Todo el tiempo no va a estar tampoco... Claro, no, es normal, sí, de verdad, hay veces la gente confunde y también la gente tiene que entender que, a pesar de que nosotros nos dedicábamos a algo que la gente estaba siempre, estabas en la palestra, están que te miran, también tienes malos días, ¿no? Y a veces puedes tener un mal día y no tienes ganas ni de que te vean, pero tienes que salir a la calle por AV motivos y la gente quiere que siempre los recibas con una sonrisa, y no es así, ¿no? Si no dices que he sobrado, ¿no? Sí, no, ya me ha pasado, ¿qué no me ha pasado a mí? Y aparte de eso que yo, como te digo, a eso suma lo picón que era y perdí un partido y ya estaba queriéndome pelear con la mosca que pasaba, ¿no? Ah, sí. Después pasaron los años y lo controlé, o sea, lo controlaba, ya no me pasaba. Dije, es parte de la vida, el fútbol no es mi vida completamente, o sea, las 24-7, tienes que tratar de diferenciar. Ya de verdad lo tomaba más deportivamente, ¿no? Eso es válido, como ahora mi hermano Juan Ángel Flores de Asensio, chiquito también ya, es otro también ya. Sí, pero yo a Juan yo lo traté varias veces y siempre me pareció, o sea, todo lo que tú veías en la pantalla no lo veía en el día a día. Exacto. Lo etiquetaban ahí como que, y no, no es así, no es nada. No, 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 la gente lo malentiende. Hay veces también te metes en el papel para vender, porque yo lo he visto ahora, yo ahora lo he visto más de cerca. Es un profesional. Con varios amigos o varias gente que se dedica, ponte a la tele y se meten en el papel, pero tú después de cámara le hablas y es súper topo, o sea, chévere, oye, qué bueno. Sí, sí. Exactamente, eso te metes en el papel, ¿no? Lógico, tiene que ser así, eso es lo que vende, eso es lo que vende. Es lo que vende, es lo que tienes que dar y es la gente, y en el Perú le gusta a la gente eso. Encantado, 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 y el chisme está, pero a la hora del día. Sí, cosa que dices. Yo lo tengo plato. Para que pa, pre, para que pa, para que pa, como pa que pa, Inca Vez, para que pa, como pa que pa, la libre uno, para que pa, libertadores de Inca Vez, para que pa, en Champions League, para que pa, la línea de laidos casi no para que pa, como pa, Inca Vez, como pa, Inca Vez, como pa, validated, como pa, ¿Qué tal alumno eras en el colegio? Mira, era un alumno disciplinado. O sea, yo era de los que yo iba, yo no me gustaba tirarme la pena, esas cosas. No me llamaban, lo hice alguna vez para irme a jugar pelota, pero nunca era de que me nacía de que no quiero ir al colegio. No, iba al colegio, me gustaba estar entre mis amigos. Entonces, no te digo que era un estudioso, porque la flojera me ganaba, porque también la gente, yo no era malo estudiando, pero era flojo, ¿por qué? Porque entrenaba, o sea, iba al colegio, salía del colegio, a veces no me daba ni para ir a almorzar, ya estaba yendo a entrenar, o sea, me subía al micro una hora o hora y media, después terminaba de entrenar, otra vuelta al carro, etcétera, etcétera, terminaba tomando lonche, 6, 7 y comías y ya estabas de nuevo echado a dormir, o sea, no te daba para las tareas como ahora que los tiene en el colegio, está diciendo las tareas. Después, el día que tenía que pasar el año, estudiaba todo lo que no había estudiado en los bimestres, pero yo creo que era un alumno regular, era un alumno regular. Nunca hice estudios superiores en el sentido de nunca me metí en la universidad, porque también empecé a jugar al fútbol muy chiquillo, pero no, nada que quejarme, creo que nunca fui malcriado, alguna que otra vez seguramente que no haya hecho alguna tarea, pero siempre los profesores, todo muy bien, no, no, no tengo problemas, seguramente si esto le preguntas a otro dirán, no, era malísimo, una vez jalé hasta educación física, eso sí me acuerdo, porque en él me ponen a jugar pelota, me se jalaron, ¿te acuerdas? La educación física no es fútbol, no es jugar pelota, entonces la gente, es cierto, el profesor dijo, dejen de estar jugando, dejen de estar jugando, y un día me puso 0.5, me puso, no tenía que remarle después los tres bimestres siguientes, no me querían, mecanografía, ¿te acuerdas cuando había la mecanografía? También, 10, jalao, una vez saqué como ocho rojos en la libreta. ¿Cuál era tu curso favorito? Historia, siempre la historia me gustó, o sea, yo por ejemplo, cuando viajo, etc., me gustan los sitios por su historia, o sea, no sé por qué tengo ese ahínco por ver los documentales, o cosas que han pasado en la historia, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas, todos esos documentales, por ello, ¿cómo puede haber sido el ser humano a ese punto de que ver tanta muerte y tantas cosas, y decir, pucha, esta gente debe terminar traumada, o sea, es complicado, y ahora ves que alguien se golpea y se horroriza, y mira cómo vivíamos antes, cómo se vivía antes. Todas esas cosas me llaman la atención, me llaman la atención la historia, siempre la historia nunca tuve problema, siempre estuve muy bien en el tema de literatura, esas cosas también, todo bien, en ese sentido, bien, yo no tuve problemas con las letras, el problema mío eran los números, no era lo mío, no era lo mío, yo me quedé en la X al cuadrado, con eso te doy las ecuaciones, era azul, las perdí para todos lados, yo no sabía qué hacer. Dice que sale un, voy a atacar, no, no quería nada, la profesora, te acuerdas que la tabla de multiplicar, yo tenía una profesora en el barrio, yo iba al colegio, pero tenía una profesora particular, porque me pusieron, porque no me entraba la matemática, y me metí unos reglazos con la regla de metal, yo me acuerdo, me acuerdo que se llamaba Yoconda, se llamaba, una señora ya que en paz descanse, falleció, vivía en el parque infantil, me metí unos reglazos, me lo hizo aprender a la fuerza, aprendí la tabla de la multiplicación, la aprendí a la fuerza, siempre la recuerdo, mira cómo quedé marcado, pero me metí a una jala, con la regla, me daba unos madrazos, que yo dije, bueno ahora no puedes hacer eso, y yo tenía que, ocho años, cuando vas a la tabla, es a los ocho años, me metí unas madradas, pero que yo, siempre me quedé con el tema, pero siempre digo, si no hubiera sido así, no aprendía, después me pasó en la secundaria, la tabla de la química, la tabla de la química, el cuadrado, eso, no era lo mío, pero después te das cuenta, claro, te sirve por la disciplina, de que tienes que aprender, pero después no lo utilizas, o sea, muy pocas cosas, necesitas utilizar las que te enseñen, que te quieren meter a la fuerza, el conocimiento, no, yo siempre digo, y todos, hay varios, hay varios que tienes, gracias a Dios, porque me pusiste eso en el camino, ¿no? ¿Cuándo empiezas, tú a, a darte cuenta, que quieres ser futbolista profesional? ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, yo creo que hay un momento, donde te gusta el fútbol, te gusta jugar, te gusta estar, competir, pero no te, creo que, yo creo que la verdadera, el verdadero momento, que me doy cuenta que puedo, que puedo, es cuando, aparte de ya estar en el club, que ya estaba dentro del club, porque tú también estás dentro del club, tú haces divisiones menores en Cristal, desde los 10 años, 10 años, pero cuando yo empiezo, este, somos un montón, y tú dices, claro, tú cuando estás chiquillo, no piensas, quién llega, quién no llega, no te pones a pensar eso, entonces, cuando llego, cuando me empiezan a llamar, a las selecciones de menores, digo, yo puedo, o sea, yo digo, estoy, ya ves a los demás, y dices, o sea, estoy en, estoy para pelearla, o sea, estoy en nivel, estoy, trataría de, o sea, voy a tratar de ser, lo mejor que puede, en mi puesto, para poder llegar, y es lo que me hizo también, hay veces, yo de niño, frustrarme, que lo cual, siempre recomiendo, no hacerlo con los niños, porque hoy los padres, los obligan, los obligan, los obligan, y los frustras, y yo me frustraba solo, porque si yo quería jugar, yo quería jugar, o sea, no, no, no eso de que yo voy, espero, a ver qué tal, no, yo quiero jugar, porque el que está adentro, es el que puede pelear, o sea, prefiero yo, morir con mis manos, como se dice, y eso es algo que yo mismo, me lo metía, no, no estuvo bien, o sea, hoy no se lo transmitiría a mi hijo, por ejemplo, porque diría, hay que tener tranquilidad, paciencia, primero, saber que también hay otro, que también quiere estar, ¿me entiendes? o sea, lo haría, lo haría por ese lado, pero yo en ese momento decía, ¿cómo se diga? me quería, yo tenía que estar, o yo quería estar, pero ojo, sin decir, sin desearle mal a nadie, sino que yo quería estar, y iba a ser todo para estar, si tenía que comerme la tierra para estar, lo iba a ser, o sea, eso sí lo tenía clara, lo iba a luchar, me gustaba estar siempre, ¿cómo se dice? me gustaba que sepan que era bueno en lo que hacía, y no me importaba nada más que eso, o sea, estaba metido, metido en que ya, desde que me di cuenta de que podía, en tratar de ser el mejor, o sea, eso sí lo tuve siempre claro, siempre lo quise, y creo que con los años, pasan los años, y te vas dando cuenta de que ya, van llegando más chiquillos y chiquillos, y ya no compites de la misma manera, entonces yo siempre digo también, y lo converso y lo cuento, hay veces lo contaba, decía, yo hoy tengo 39, ¿no? estaba tapando todavía, 39 estaba, o 40, y ahora, pero cuando estaba en 38, decía, ya quisiera tener 20 años como tú, le digo, pues me como el mundo, hoy en día con la red, dime, ¿sabes qué? Dame un costal y me lo llevo todo, pero, no nos pasó en nuestro momento, ¿no? Pero no me quejo, o sea, hay cosas que cambiaríamos, sí, pero no me quejo, 18, 18, los 18, ya estaba en primera, en 17, casi entrenaba con el primer equipo, después, y bueno, como te digo, las selecciones menores, ahí cuando pasa eso, y ya se dan cuenta que yo, tengo condiciones, físicas, como para poder estar en el puesto, ahí digo, no, esta papaya, este tren pasó ahorita, y no me bajo nunca, ¿no? Mi gente, les traigo un aguadito que les va a encantar, a pura candela, y es que Banco Falabella está regalando 40 lucasas al mes, por tres meses, por abrir una cuenta Banco Falabella, sí, así como lo escuchas, solo tienes que abrir la cuenta, y usar tu tarjeta de débito, ocho veces en el mes, facilito, ¿qué esperan? Gracias cuenta Banco Falabella. Tu abuelo era futbolista, Guillermo Delgado, o sea, que tu familia viene ya de, claro, mi abuelo era, futbolista, aliancista, mi abuelo aliancista, muerte, patacita, patacita, en alianza, ¿cómo fue? No, pero mi abuelo fue, siempre lo escuché por el profe Medián, que todavía hoy está con nosotros, y es más, la vez pasada, justo lo llamé por su cumpleaños, le mando un saludo acá, el profe, que ha visto pasar generaciones, tras generaciones, hombre, ellos, el profe Gallardo, que me hablaban de mi abuelo, que yo no lo vi jugar, por supuesto, pero siempre dijeron que era muy bueno, tanto así que hablan de, de que debe haber sido el mejor defensa, de la historia en el fútbol, pero claro, lo que pasa es que nosotros, en ese momento no había las redes sociales, no había televisión como ahora, pero todos los que vieron jugar, dije nunca más volvieron a ver uno igual, yo lo hablo, lo que me han contado, no crean que porque es mi abuelo, a mí no me importa, o sea, yo no conocí nada, entonces, pero sí había una, un feeling hacia el equipo aliancista, que, 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 de toda la vida, ¿no? se arma su lecuadro histórico, y mi abuelo está, entonces, sí, por lo que me contaba mi abuela, era que un tipo de carácter, ¿no? un tipo de carácter, aparte, ¿alto como tú? alto, un poco menos que yo, pero, como mi papá, más o menos un 85, 86, pero, este, pero era calidoso, una mezcla entre Alberto Rodríguez, una cosa así, Héctor Chupitás, más o menos, algo así, pero dice que no aguantaba pulgas, dice que el profe de Ayer, una vez quiso hacerle no sé qué cosa, y lo correteó por toda la cancha, siempre me reía, y el profe de Condor Median decía, no, nunca vi uno igual, pero sí, caminaba y salía de la cancha, y él sabía que era Guillermo Delgado, y el tipo, lo respetaba, la gente antigua, dice, él era, él era, él era, era Guillermo Delgado, pero bueno, yo no lo conocí mucho como tío, el papá de mi papá, de mi abuelo, y todo, cuando fuimos en más, en las elecciones a giras, traté de conocerlo, porque él radicó en España, no fue a jugar a Cádiz, en España, Zaragoza, yo no lo conocí, no lo conocí, él ha fallecido, y yo no lo conocí, mi abuela fallece, y fallece él ahí nomás, a los años. ¿Nunca llegaste a conocerlo entonces? No, mi abuelo no, personalmente yo no lo conocí, hablamos sí, pero nada más, pero él quedó allá, y cuando yo empecé a jugar al fútbol, como te digo, y empecé a las giras, y todas estas cosas, con las elecciones, etcétera, no era, que digamos, él, no, sabía que había un nieto que jugaba, pero más, nada que, o sea, hablar nada más que eso, normal, ¿no? El que sí estaba tocado por eso, era mi papá, por supuesto está. Pues entonces, ahí viene el carácter tuyo, siempre viene de un lado, no es que tampoco es de que tú eres así, porque eres así, puede ser, igual yo creo que el carácter se va forjando con los años, o sea, por ejemplo, puedo estar muy jovial, podemos estar riéndonos, pero igual, cuando te pones a jugar y la cosa se pone seria, se te sale el carácter, y por eso digo ahora, que los tratan como que la generación de cristal, se dice, los tratan tan bonitos, que no le alces la voz, no, el carácter también se forma así, ¿no? Hay veces hay que dejar que se den sus madrazos, ¿es verdad? Claro, es que siempre lo trae, por ahora tienes que hablarle, no, si le hablas mal, uy, te ganas un problema. Sí, no quiere jugar, no quiere, es todo un tema. O se van y se quejan con los papás, no, yo me imagino que debe ser complicado, yo creo que vengo de la escuela antigua, entonces, por ende, mira, mi hijo es chiquitito, ¿no? Pero, bueno, le enseño, le trato de enseñar que no todo va a ser color de rosa, ¿no? O sea, hay que ganarse las cosas, y ojalá que el día que esté grande se dé cuenta que estas cosas, por algo, algo bueno tiene que sacar de todo eso, igual hay veces me excedo, ¿no? Porque a veces nosotros hemos sido de otra época, pues. ¿Te costó pagar derecho de piso? Sí, claro, claro, yo, a un principio no tanto, en cristal no tanto, pero después en, igual me pasó, me pasó alguna vez que otra la factura, y con la selección más, seguro, claro que sí, sobre todo mi carácter me pasó la factura, claro, la gente no estaba contenta con que uno le dijera sus verdades, y un chivolo de 19, 20 años que te diga cosas, no estás contento, sí o no, nunca, jamás, pero me sirvió para aprender, hoy en día me doy cuenta que la gente, eso ha hecho que me respeten, y que es lo que más te, si hay algo que me llevo, o me llevé, de los años de fútbol, es el respeto a la gente, hasta los hinchas de la U, que normalmente no, como lo dan conmigo, me paran en la calle a saludarme, y me dicen todo lo que tú quieras, pero nadie puede quejarse de tu carrera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo yo que, podrán haber dicho lo que quieran, porque siempre sí, que no era, no era tal, que, que, que falló en tal, no, digan lo que quieran, pero para mantenerte 20 años, y muy aún, en el arco de cristal, tenía que haber sido, bueno, sí o sí, entonces, así no quieran, así me quieran decir lo que quieran, no me interesa, o sea, yo trato de haber dicho, a ver, mantente, porque una cosa es llegar rápido, otra cosa es mantenerte, mantenerte tantos años, y la gente no analiza, la gente habla lo que estoy, y las redes sociales sirven para, como era antes era, el papel aguanta todo, ahora las redes sociales aguantan todo, entonces, yo soy, yo me, yo, 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 yo sí considero y creo que la gente, me respeta, y eso es importante, porque yo he tratado de siempre mirar a cualquiera la cara, y decir, oye, yo no te fallé, o yo siempre te dije las cosas como eran, todos somos seres humanos y alguna vez vamos a fallar, así es, pero no, no, trato de no, de andar por la calle con mi conciencia en paz, yo, todos queremos más, pero bueno, hoy no me puedo quejar de mi suerte. Yo creo que es lo que tú te has ganado, dentro de la cancha y fuera de la cancha, porque nunca, nunca se escuchó ningún tipo de comentario negativo, en tu carrera, lo único que era tu carácter, pero era, era, era como, ya pues, o sea, exacto, no, pero si no hubieras tenido ese carácter, tampoco, Erick, lo hubieras, yo creo que también, si hubiera, yo creo que cuando estás en un grupo, o sea, estabas en el grupo del, 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 del fútbol, en el fútbol, en el equipo, etcétera, la gente decía, está bien, qué bueno, qué bueno, los compañeros decían, qué bueno que sea así, porque así, sí, que no sé, pero por ejemplo, para lo afuera, no era bonito, claro, y entonces uno te encierra en el, como, como dijimos, en el personaje, y dices, no me importa, pero igual hubiera sido, claro, 20 años después, o 15 años después, te das cuenta, podía haberlo manejado de las dos maneras, y podía haber sido, entre comillas, tranquilamente, tranquilamente, pero si no tienes la experiencia, no lo sabes, quién te puede decir eso, tú no sabes, cuando tienes 20 años, no te das cuenta, pero eres un futbolista, eres consciente, que para muchos dirigentes, eres un problema, por supuesto que sí, es más, porque si no, estarías tapando, tranquilamente, ahorita, en el presente, ah, por supuesto que sí, es más, bueno, mucha gente me ha dicho, todavía se te ve joven, sí, pero, no sé si aguantaría algunas cosas, entonces, ahí está el problema, es más, extraño el fútbol, la verdad no voy a mentir, extraño, extraño tirarme, me extraño tapar, me extraño, que me duela todo, y levantarme de madrugadas, con dolores en las rodillas, etcétera, pero, pero bueno, es lo que ha tocado, y lo estoy tratando de llevar súper bien, como te dice, tratando de disfrutar, también, porque, hay veces me privaba de cosas, como normalmente, y, eso de estar, bueno, tú, no, 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 fin de semana, y que sí, que dos kilos menos, y estaba hace menos, sí, entonces, yo decía, sí, o sea, está bien, lo hago, si es que me tengo que sacrificar, lo voy a hacer, pero, sacrificar, ya me sacrifique 30 años, entonces, ya dices, como que te descomprimes un poco, ¿no? Pero no voy a negar que lo extraño, lo extraño, lo extraño jugar, lo extraño esto, pero, deberíamos, en el Perú, no tenemos, ¿cómo te digo? Está manejado por, por, por mucha gente que no le, no le hace bien al fútbol, y eso no está bien, eso, eso ojalá que algún día se cambie, ya, estaremos viejos para darnos cuenta, seguramente, pero, me gustaría que algún día empiece a mejorar, que sea como en otros lados, hasta que respetan a la gente, hasta que respetan a la gente que está, que tiene experiencia en esto, ponte, mira, tú ves Alemania, es una, es un reflejo de lo que quisiéramos todos, ¿no? Mira, sus exjugadores terminan siendo los que controlan los equipos, etcétera, 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 presidente de, eso no pasa acá, y, yo creo que pasa en muchas partes del fútbol, del, del, del mundo, pero no acá, acá no va a pasar. La fe, lo más lindo de la vida. Mi gente, descubre las auténticas, chocolateras, Joma, creadas con la esencia del juego peruano, Full Tecnología, y Recontra Recia. Visita joma.com.p, y usa el código puto20, para un precio sorprendente, también disponible en distribuidores autorizados, a nivel, nacional. chapa tu chocolatera, y prepárate para dar todo en cada jugada, que la fe te acompañe en la cancha. ¿Qué recuerda de tu debut en la profesional? ¿Qué se te viene a la mente? Que me votaron. ¿Ah? Que me votaron. ¿Cómo que te votaron? Me expulsaron, el primer partido que yo tapé, me votaron. ¿Ah? O sea, yo era debut y despedida. Me votaron por el claro. ¿Te acuerdas? Estaba el pelado de Erticia en Copsol. Erticia, claro. El pelado de Erticia estaba el delantero, que era muy bueno y todo, y te acuerdas que vino ya a quemar su último año acá. Y yo ese día me entero que iba a tapar, entonces me pongo a tapar y todo, y me empezó a buscar la boca, me molestó todo el partido, me decía, ¿qué no me dijo? ¿Te sacó? Me sacó, me sacó, entonces yo en una reclamé todo, y Albert Caballero me sacó la primera maría, y después la segunda maría en el segundo tiempo, fue por ir a hacer tiempo, estábamos andando 3-0, 2-0, no sé cuánto, no necesitaba ni hacer tiempo. Me votaron. Siempre le recordé a Albert Caballero, después con los años, siempre le decía, ¿qué vas a votarme de nuevo? Me debutó, me debuté y me votó, y siempre se reía, y le decía, le dije, no, o sea, gracias a Dios, gracias a Dios pude seguir tapándome, si no me hubiera, me cocinaba por tu pueblo. lógico. Pero Albert se reía, pero después lo tomé a la broma, fue una anécdota graciosa, porque realmente otro no hubiera tapado de nuevo, también es cierto, pero creo que Paulo en ese momento puso las manos al fuego por un arquero joven, claro, y que antes normalmente no pasaba, Porque hoy en día, vuelta y nuevo, estamos escasos de arqueros jóvenes, yo no veo que salgan muchos chicos. No, buen detalle, si no me han puesto... Antes, y antes, como te digo, después que, cuando yo empecé a tapar, no había, te acuerdas que estaban dos grandes, nada más, y había un abismo de años, y yo empezaba con 19, entonces, y después de eso empezamos a, empezaron a debutar varios chicos, pero el primero que tapó, y que tuve suerte, que en un equipo grande, gracias a Dios, porque también te da a notar, fui yo, y después de eso, salió una camada de buenos arqueros, pero ahora hay un, hay una escasez de arqueros, y eso que la preparación de arqueros, y todo, ha ido mejorando con los años, hoy está. Es que los arqueros, siempre apuestan más que todo, por los arqueros, ya cuando están en una edad, ¿por medio de qué? Ayuda, ayuda a ser experimentado, claro, ayuda, la experiencia en el arco, es importantísima, por más que no te mueve más, pero si igual, de vez en cuando, sale uno, que tiene las condiciones, que tienes que darle, 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 darle experiencia, porque si, claro, dicen, oye, quieren, pero si no, si no juega, ¿cómo vas a darle experiencia? Tienes que darle la oportunidad, ¿me entiendes? Y hoy, hay menos, y también, ojo, no digo, ponga cualquiera, que con esto, también el tema de poner dos sub-20s y todo, ha mejorado un montón a los chicos, porque antes, no jugabas así nomás, imposible, si no, si no, tenías condiciones, si no tenías este, cómo jugar, el entrenador no te, ni te miraba. Claro, pero Eri, pero también eso de la bolsa de minutos, después, el mismo, futbolista ya interpretaba más los jóvenes, que sabían que tenían que jugar, no tenían ese hambre de... Claro, eso también, hay veces, sabían que era el único que podía jugar y tenía que estar. Claro, eran dos, se turnaba, se turnaba, yo sabía quién era. y no veía, y pocas veces, hay algunos que han salido y que se mantuvieron, pero pocas veces, viste a uno que dijera, con hambre, que dijera, yo me quedo, ¿me entiendes? Era, ahora último lo vi difícil, lo veía difícil, de unos 10 o 12 años acá, no, no lo veía, como antes que, jugaba uno y los grandes te decían, oye, sí, hasta la culpa te echaban cuando perdías, y eso te hacía, también decían, no, yo voy a jugar, yo voy a jugar, y claro, salía uno, dos, pero salían con diferentes carácteres, salían de repente con ganas de, con hambre, es que el que tiene hambre, siempre va a buscar algo más, más, porque, más y más y más y más ataque, porque saben lo que es no tener, y en un momento u otro, ya tienes, o quieres tener más, y es normal, es normal, y no con esto estoy diciendo, que los que, los que tienen, una mejor suerte, de haber podido nacer, en otro tipo de familia, o bienestar familiar, no tengan también ganas de jugar, porque los hay, los hay, los hay, lo hemos visto nosotros, lo hemos visto, claro, lo hemos compartido también, y también son talentosos, y todo, hay de todo, hay de todo, en el fútbol puedes encontrar, de todo, eso es lo importante, eso es lo, claro, esa diferencia de otros trabajos, y la competencia es, sana, de igual, igual, pero hay roce social, de todos lados, entonces, puedes encontrar a uno, que nació, en un sitio, que nada, 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 hasta asentamiento humano, y puedes encontrar a uno, que tuvo todo desde chiquito, cosa que de repente, en alguna que otra, trabajo de oficina, no pasa, cosa que en el fútbol, sí, por eso que dicen, oye, sí, pero por qué los futbolistas, sí, pero tú no te das cuenta, todo lo que viene atrás, entonces la gente ve lo que ves en la pantalla, nada más, entonces, hay veces, no nos damos cuenta, como si fuera fácil, no nos damos cuenta, o sea, la gente no lo analiza, no analiza todo el refuerzo que ha habido, para que esa persona esté también ahí, esfuerzo, sacrificio, disciplina, y de perder horas de irte de fiesta, de 18 o 17 años, cosa que normalmente cualquiera le choca, cuando está chiquillo, porque sus amigos están en la edad, de que salen a conocer chicas, y yo no iba, yo me quedaba en mi casa, o tenía que entrenar al día siguiente, y no podía irme volteado, ¿cómo vas a ir? No, no había forma. Claro, entonces esas cosas, pero por eso te digo, pero es bonito, la verdad que yo creo que el fútbol es algo, creo que no hay deporte como el fútbol, no hay algo que te vaya a hacer sentir, nada de la adrenalina que sientes al jugar fútbol. Es otra cosa. Sí, sin duda, yo no he encontrado otra cosa como eso. Tu salida de esporte en cristal, ¿fue polémico? Polémico, ya hoy después de 10 años, 11 años, yo no lo veo tan polémico, ellos tenían otros planes, yo creía que, que podría haber seguido, estaba en un buen momento futbolístico, pero bueno, ellos pensaban diferente, pero yo creo que, sí considero, injusta la salida, sin duda, yo sí considero eso, sí considero que, que pudo haberse manejado mejor, sin duda, pero sí les costó a Cristal, y le ha costado a Cristal mucho tiempo, tener un arquero, que se consolide en el arco, después que salí. Ese también es un buen detalle, también. No le costó un montón de años, no sé, como te digo, no, 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 lo he, lo he, lo he, lo he ido analizando, analizando, claro. Y no, no me, no me llena de orgullo tampoco, pero tampoco, y tampoco me, lo digo, pero hoy que lo, si lo piensas, si lo analizas, porque hoy estamos del otro lado, y lo analizamos, es verdad, no sé si la vara fue alta, pero ahí está, he demostrado está, nunca quisieron mirar para el costado, y decir, oye, nos equivocamos, también. Que hubiera sido lo correcto, ¿no? Porque, claro, porque sí, porque después estuve en Aurich, en buen nivel, en buen nivel, o sea, realmente. Siempre has estado, siempre has manejado de, en los equipos que has estado a un nivel, digamos de, digamos de un, ochenta, ochenta y tanto por ciento, o un noventa. Bueno, eso se lo, eso se lo dejamos a la gente, ¿no? O sea, eso tendría que verlo en los periodistas. Y después de tapar todos los partidos, ¿no? Tú estamos en el 99% de los partidos. Siempre, siempre. Todos los partidos. Nunca me, nunca me gustaba descansar, o sea, no me gustaba dejar de tapar. Porque sabía también que un, Sí, o sea, normalmente el arquero, el arquero sabe, no, pero ahora ya no lo ves, ya no son así, ya no, ya no hay esas cosas, ya no, ya no pasan esas cosas de que quieres tapar y que siempre quieres estar, etcétera. Y que así estés con un brazo en la mano, tapas. Ahora no, ahora no, descanso ya. Que entre el otro, se turnan. Qué cosas antes no eras. No quedes a un cachito. Escúchame, había unos tíos que no te dejaban tapar nunca, creo. Míralo, Oscar, Oscar lo demostraba, creo que el chiquito se quejaba de eso. Pero siempre fue así y es como tú, es como te, como crecías, es como que te inculcaban a eso. El arquero no sale, pero ni porque se me, me he muerto salgo de acá. Yo he tapado con el menisco roto, he tapado desgarrado. ¿Qué no me ha pasado? No, estoy todo chancado. La gente cuando me dice, pero no te molesta la sangre, ¿qué me va a molestar? Si me han cortado como si fuera un muñeco de trapo. No importa nada. Yo acabo de correr, me acuerdo de esta, la de Chiclayo, cuando llega Erick, y está Martinucci, ¿no? Martinucci, ¿te acuerdas? Martinucci, oh, esa la voy a contar, me acuerdo. sí, sí, Fernando. Fernando Martinucci, él era el titular supuestamente. Ya, yo me acuerdo la situación. ¿Qué pasa? Que cuando yo, a mí me ofrecen ir a Aurich, porque Cristal, es el 2008 que yo me reacciono, claro, termina el año y Juan Carlos me dice que no me tenía en sus planes, que lo cual también me pareció mala onda, todo lo que tú quieras, pero después conversé con Juan Carlos y todo bien, y al final volví al año siguiente, ¿no? Pero, que se equivocó, etcétera, y él por lo menos lo reconoció y todo bien. Después pasa esto de que yo voy a Lauris, pero me ofrecen ir a Lauris cuando se reúne, cuando estaba Oviedo recién agarrando el Lauris con Merino. Entonces yo digo, bueno, voy a intentar, me parece un sitio simpático, chiclayo me pareció, y después siempre digo, de lo mejor que hay, este, por todo, ¿me entiendes? Pero, ya lo sabes. Pero, pero no, pero bueno, ya dejando la broma, de broma, entonces recuerdo que decía, oye, pero yo le dije a Franco cuando estaba más joven, también Franco, y yo estaba chiquillo, ¿no? O sea, 25 años, 25 años. Le digo, Franco, pero yo para qué voy a ir, si tú ya tienes a tu arquero, tú ven nomás, tú vamos, que no sé qué. Entonces, yo me guío por lo que me dice Franco. O sea, yo voy, porque Franco me dice, ven nomás, voy, pero estás seguro, listo, yo voy. Porque claro, porque el técnico es el que tiene que decir, o si voy a tener chances o no. Aparte, yo vengo de ser el arquero que están tantos años, y yo no voy a ir a esto, lo que necesito es jugar, porque yo vengo de una lesión larga, Leo. Entonces, llega esto, y te acuerdas que fuimos isquitos primero, un partido amistoso, y lo pone a tapar a Fernando. No sé si perdimos, cuatro, cuatro, tres, creo. Que le hice un gol de tiro libre. Yo me acuerdo de esa vez que yo estaba ahí. Ahí estaba este, Noróñame. La recinta va saliendo. Exactamente. La recinta va saliendo. Y está en esa cancha, el Max Austin, y con una luz horrible. Entonces, cuando va la presentación, que es el partido siguiente en Chiclayo, me ponía a mí. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que tú recuerdas, que Fernando no quiso salir a calentar. Entonces, me pone a tapar, y Fernando dice, no, pero no, pero ojo, quiero dejar en claro, Fernando era buen compañero, no era mal tipo. sino que él tuvo que haber salido contigo, porque tú sí hiciste con él lo mismo. Exactamente. Entonces, yo creo que él no fue contra mí. No fue contra ti. Fue contra Franco y compañía, que era el Oviedo y Merino, que le habían traído otro arquero. Y no lo tomó a bien la gente, pero claro, no lo tomó a bien, porque se fue del estadio. ¿Te acuerdas que se quitó? Se fue, se fue. Y ahí ya pues este. Se fue, y él solito cavó su tumba en ese momento. Se lo sacaron. Pero yo siempre, es más, creo que te acuerdas que entrenó un par de, casi un mes más con nosotros, porque no arreglaba su situación. Pero yo siempre muy bien con él, él siempre bien, y él me decía, y él mismo se me acercó a decirme, Eric, no tiene nada que ver contigo. O sea, es una cosa que yo tengo contra ellos, etcétera. Mala suerte que te hagas empapado. Y después de eso, con Fernando siempre hablábamos, y siempre nos quedamos como un caballero. Yo me acuerdo. Pero sí se peleó feo. Fue algo tonto. Y fue raro. Fue raro, porque nosotros no, hasta ahorita no entendíamos, pero ¿por qué ha reaccionado así? Porque no se sabía quién iba a ser el titular, sinceramente. Claro, entonces, y recuerdo que al día siguiente, a los dos días que pasa la situación, porque jugamos, creo que ganamos, ¿no? Ganamos en la presentación. Ganamos. Y a los dos días, pues hace su, cuando habla con el equipo, estaba Fernando, estaba ahí, y le dijo, no sé qué cosa, le dijo que se pelearon, también se pelearon. Y ahí dijo que no, conmigo no juegas mal, le dice Franco, ¿no? Y ahí fue con, claro, cagó su tumba. Es más, yo decía, pero ¿por qué eso? Yo le dije, pero ¿para qué se pelearon? O sea, no se le debían pelear. Pero yo creo que ahí fue una descoordinación entre, pero también. Yo creo que Fernando, un tipazo, yo lo tuve con él en el 2008, cuando se llamó la categoría, un profesional. Sí, sí, se mataba. me acuerdo. Impresionante lo que entrenaba, era una cosa de loco. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Por eso te digo. Pero la reacción, o sea, es como esa reacción, es que tú dices, ¿qué hice? También tuve una, también, reaccionante es mal también. Sí, 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 o sea, hay veces te gana la reacción. Mi gente la ve junto. También no sé qué cosa pasó, estamos en la charla, pero también fue tonta, por ejemplo, tú reaccionaste. ¿Con quién fue? Yo te fui a comer Franco, pues. Ah, pero ¿qué pasó? Empatamos un partido. Claro, no sé qué te dijo él. No, lo que pasa es que Franco estaba defendiendo la payasada que había dicho que Jesús Álvarez quiso salir jugando. Y la perdió con Mauricio Montes y Mauricio Montes me metió un gol de mea cancha, casi. No de mea cancha, sino agarró la pelota y me la tiró por encima. Sí, me has hecho colar. Y en ese arco era la del aire. La del aire. Entonces, yo ni corrí, o sea, la pelota ni la miré y dije, y ya, yo ya no quería saber nada con el partido, pero en ese partido no hubo problema porque lo terminamos empatando contra Cienciano, creo que fue. Claro, con Cienciano. Y termina el partido, no pasa nada y a los dos días la charla de siempre. No pasa que Franco lo engreía a veces al Chaski. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo le digo a Franco, pero tú no puedes ser posible que tú no digas nada y el otro me se puso, o sea, ¿sabes? Cuando Franco se puso. Entonces, yo agarré y tiré la pelota y me fui, pero... Ok, me voy. Vete, ya anda con los dirigentes, vete. Sí, yo fui, yo fui. Y yo estaba así en el rostro. Esa fue buena. No, ¿qué pasa? No, no, ¿qué se ve? Y veo una cabecita ahí abajo en el túnel. ¿Qué se ve? Está ahí. ¿Pero Franco, voy a ir a hablar con él? Ya, si quieres, habla a tu placo así, pero si quieres, habla a tu placo así. Está mal, ¿qué pasó? No, pero si hay una cosa que ha pasado ahí, te vas a poner en ese placo, ¿por qué? Ya vamos, ¿qué? Y ahí tú fuiste, viste, discúlame. Claro, ya me acordé, mira, mira cómo fue la historia, ya me acordé. Eso fue, ya me acordé, pasó esa situación, yo me voy y me quito, me voy al departamento, no me voy, y me llama Oviedo, ya me acordé, me llama el presidente, ¿te acuerdas que el presidente? Oviedo tenía esas cosas. Claro, me llama el presidente a decirme qué ha pasado, porque todo se enteraba rápido, ¿qué ha pasado, Edi? No, no, yo estaba molesto, porque justo me fui. Entonces le digo, no, tú tranquilo, por favor, que no se queda, tú sabes que en Oviedo era como que calmado y recién estaba agarrando experiencia de él. Claro, entonces recién había agarrado el equipo y él para él era nuevo, todo. No, entonces voy al día siguiente porque yo tenía que presentarme y ahí fue donde yo no me cambio y me quedo allá abajo. Y ahí fue donde tú me dices, oye, y yo digo, sí, porque Oviedo me dijo, tú ve, tú anda nomás, no te vete. Entonces, claro, él le decía, y el otro me miraba, nomás franco, porque tú sabes cómo es él. Y todavía tenía pelo. Estaba joven. Se le ha ido yendo. ¿Te acuerdas? Terminaba todo maltrecho. Uy, guarda, estaba mal, todo maltrecho. Terminaba, ¿te acuerdas? Se le subía la presión. El pobre se le ha ido yendo la pelo, se le ha ido yendo el pelo, pero era renegón. Y estaba nuevecito. Y se quería pelear con todo el mundo, ¿no te acuerdas? Y yo me acuerdo de esa situación, esa situación me acuerdo también. Sí, me acuerdo. Esa fue la única vez que yo, todo el año normal. Pero cuando empezamos, cuando empezó con este tema de Fernando, también para acabar la anécdota, claro, la gente que había estado, o sea, la gente de Lauritsch que había seguido al equipo en el 2008, que habían salvado la categoría, él había tapado bien. Sí, sí, Entonces, no estaba muy de acuerdo con que yo llegara. Entonces, claro, cuando yo empecé los primeros partidos y, no sé, me hacían cualquier gol y yo era el culpable. Y no fue así, no era así. Y después, peleamos el campeonato. O sea, al final, la gente se me, se dejó de estar molestándome un poco y después todo fue para arriba, ¿no? Tanto así que la pasé súper bien en Chiclayo, yo estaba feliz. O sea, que me acuerdo esa anécdota buena. Qué cosa, te estaba consumiendo. Estábamos punteros. Cuando estábamos punteros, ahí ni te miraban en la calle. Ay, qué padre, ese muchachito espejo. Oye, sí. Cómo se vacilaba, cómo se vacilaba conmigo, ¿no? Era un látigo, un látigo. O sea, ese muchacho era un, tenía sus tatuajes como una pantera. Te llegaba. Ay, Ay, ay. Caramba, cómo paraba en la tienda de Adidas, ¿no? Sí, es más, no hay, 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 la zapatilla, pues. ¿Te acuerdas? Buen día, güey, la cheila, la cheila era la que venía ahí, pues. Claro, ella trabajaba en Adidas. La cheila, la roja, sí, ella trabajaba ahí, güey. Claro, claro, sí, toda flaquita, ¿no? Sí, recuerdo claramente, y a Franco le puso la puntería de uno. Yo me acuerdo de esa situación, porque yo, yo así fue que la conocí, pero, pero, la verdad que no, aparte de Chiclayo, buena, buen clima, buena comida, toda locura, buena locura. hay que mandar, le mando saludos a la gente de Chiclayo, siempre me trataron súper bien. expectativa. Tanto así que volví, tuve, al final viví tres años de mi vida en Chiclayo. La verdad, tú regresas a Chiclayo, ¿no? Sí, yo vivo, después de Cristal, vuelvo a Chiclayo, y la verdad que la pasé súper bien. En Chiclayo siempre la pasas bien, no hay forma de no pasar bien. Chiclayo, me saludo a toda mi gente de Chiclayo, caramba. La verdad, que hace años que no voy. Tomo rape, motupe, y come rico. Qué cosa. En ese tiempo salieron jugadores como mi sobrino Jefferson, Johan Sotil, ¿qué más era de esas que estaban de moda, no? Esa generación. Tú eres promoción de Jefferson, de Paolo, ¿no? No, ellos son un año menor. Ah, tú eres promoción de Loco Vargas. Yo soy más o menos como ellos. Pero Loco Vargas no juega. Loco cumple ahora 40, pero en octubre. No recuerdo que jugaba en ese entonces. No lo jugaba, no lo jugaba. Esa es la verdad de la huelga. Te estoy hablando, ¿qué? Y eso fue 2004. 2004. O sea, ya salió más grande entonces. Claro, porque él era flaco, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí me acuerdo, pero tenía buena pegada, siempre tuve buena pegada. Después, creo que yo estaba guisazola, pero ellos también son, de la categoría de Jefferson, Jair Céspedes, todos ellos son de la categoría de Jefferson. Ellos, de la categoría de Jefferson, son todos ellos, pero salieron pocos. O sea, salían uno que otro, pero en Alianza empezó y jugaba Renzo Benavides. Pero ya venía de pinto. Ropita, ¿no? Ropita. Lo había hecho debutar antes que a nosotros, porque él era mayor, él era 8-1, ya me acordé. Pero, bueno, de la sub-23 que estaba también, recuerdo que estaba, bueno, estaba el Loco, escucha, el Lobby Hill, Istmo, Cheput, bueno, Cheput era mayor que nosotros, no podía jugar esa. Paolo, ahí sí estaban todos ellos, ¿no? Paolo, Juan Chico Minges, los hermanos Guisazola. Esa generación, digamos, que tú fuiste el que más rápido escaló, digamos. Claro, porque jugué la eliminatoria, pero Jefferson también estaba. En ese partido que entra, entra y él hace el cuarto gol, pues, en el partido eliminatorio contra Paraguay. Contra Paraguay. Él fue el primero de, también, él conmigo fueron, fuimos los primeros, entre comillas, que debutamos en primera, pero aparte de eso, que debutamos en la selección rápido, ¿no? Porque no recuerdo si Johan Sutil debutó en la selección, no recuerdo. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Creería que no tuvo, estamos hablando de ello. Después sale Paolo, Paolo sale después, porque Paolo lo traen de Alemania, ¿te acuerdas que lo trajo? Verdad, pues, ¿no? El otro en Alemania. Claro, él viene cuando ya estaban, este, ya estábamos en plena eliminatoria, si no me equivoco, y él lo hacen debutar en el Bayern y ahí lo empiezan a convocar. Claro, estaba con su Drex, ¿te acuerdas? Claro, ahí viene su chapa del depredador. Claro, ahí viene su chapa del depredador. Claro, y vino, y debutó, hizo gol también, que recuerdo, no sé contra qué equipo, que si no fue Chile, me equivoco, pero no sé quién, pero hizo gol y ya se quedó, ¿no? Se quedó, se quedó. Era diferente. Sí, sí, no me cabe duda, debe ser de lo mejor que ha pasado por él, como delantero, como delantero, sin duda, espectacular. Del 2002 al 2008, ¿qué te queda de Cristal en ese momento? ¿Con qué te queda de esos años? ¿Del club? Con que siempre salía campeón, o si no estaba ahí peleando el campeonato, siempre. O sea, me acostumbré a tapar libertadores siempre, me acostumbré a ser competitivo siempre, me acostumbré a ser arquero de Cristal, eso es lo más difícil, porque una cosa es ser arquero y tú tapas y dices, oye, hay veces ganas, hay veces pierdes, otra cosa es ser arquero de Cristal y tienes la responsabilidad de tapar siempre, o tratar de estar siempre apto para salvar a tu equipo, porque al final no te perdonan tampoco, no tenemos la suerte de que te taquen tres, cuatro veces, porque hay veces dicen, oye, tapó muy bien, tal arquero, sí, pero ¿cómo quedó el partido? ganamos, ganaron, perdieron dos ceros, sí, pero lo avienaron a pelotazos, claro, tú sabes, no es igual tapar en la presión, claro, aquí por la presión es totalmente diferente. Llega una vez, en el minuto 90 estás ganando 1-0 y te llegan esa pelota, y esa pelota la tienes que tapar, si no la tapas, ¿quién es el malo de la película? Te la pasaste parado de, es normal, eso es así, y cuando el error está, o cuando hay un error, sale en todos lados, te van a matar en todos lados, es lo normal, y es, yo creo que en esa etapa aprendí a convivir con eso, a convivir, o sea, a saber qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué anécdotas se te viene a la mente de eso que tú quieras contarle acá en mi programa La Fe de Kuto? ¿Qué anécdotas? Uy, tendría pues para contar tantas, ¿no? Pero la anécdota más, yo en realidad la anécdota que más recuerdo de esa etapa, o fue que cuando votan a los cinco compañeros que en Cristal, que salen, y que empezamos a jugar los más chicos. Yo recuerdo que nosotros, claro, que sale Miguel, sale, te acuerdas que sale el Chino Guamán, Jan Ferrari, Jorge, y sale, y me parece que Marengo, si no me digo, claro, Marengo, sí, 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 ¿qué recuerdo? Que no sabíamos si nos iban a votar a nosotros, si yo me acuerdo que estábamos en mi barrio, todavía vivía en mi barrio, y yo no sabía si entrenaba o no entrenaba, no sabía nada, porque si nosotros tú sabes que cuando estás chiquito, o chiquillo, vas, como se dice, tú estás ahí, yo no digo nada, yo no digo nada, y no sabía si teníamos que ir a entrenar o no, y al final fuimos a entrenar, fue todo un hecatombe, no le prestamos tanta atención, porque está chivolo, pero como es, ahora pasaría algo así, y la cosa se pone color de hormiga, o sea, es bien complicado la situación que pasó, esa es para mí, es una anécdota que, yo recuerdo, la tensión de Camerino, es complicado, después, ¿qué más? tengo tantas, ¿qué no me ha pasado? me acuerdo de haber peleado con Wilmar, ¿qué? me peleaba con Wilmar, cuando estábamos, yo estaba más chiquillo, y Wilmar quería decir algo, y tú sabes que también tenía carácter, me peleaba con Wilmar, pero muy bien con Wilmar, después somos amigos y todo, es un caballero, pero yo me peleaba con todo el mundo, me peleaba con Pingo, que estaba en la cancha, y Pingo gritaba, y hablaba, y hablaba, y yo no le entendía nada, porque hablaba en portugués, y yo le decía, oye René, calla viejo de mierda, no me esté molestando, y acá ahorita vamos, y nos peleamos, y yo me peleaba, con Yuliño, y Yuliño se sigue peleando la tele, también discutía, y me gritaba, que eres malcriado, ahora vas a ver, ya me vas a ver en el camerín, llegamos al camerín, nos arrasábamos, nos parábamos peleando, que no me pasaba, y de verdad que, tengo anécdotas, anécdotas buenas, regulares, malas, pero hay de todo, la verdad que hay de todo, la peor, la peor fue que me tuve, cuando me lesiono, y que después me tuve que irme del club, pero me lesioné, el primer partido de campeonato también, o sea, tengo, hay de todo, y yo de verdad me ha pasado de todo, creo que me ha pasado de todo un poco, y yo creo que cuando te lesionas, y te pasas, te golpeas y todo, te dejas siempre una enseñanza, y hay veces dices, por algo pasa la cosa, tu cuerpo también te pide descansar, y eso me ha pasado, pero yo después, me acuerdo de tantas cosas, que enumerarlas es, que voy para atrás, y digo, me acuerdo que me paraba peleando con todo el mundo, y me peleaba con los periodistas feos, ¿con la prensa también? Sí, me peleaba feo, ¿por qué? a ver, discutía, discutía con ellos, claro, si no ponte a tapar tú, y así me ponía malcriado, era malcriado, era malcriado, y yo ya me quería pelear, era malcriado, y lo cual no estaba bien, porque yo tenía que manejarlo de diferente manera, te veía que si, no, tienes razón, así como ahora hablan, no, no, tienes razón, ya será para la otra oportunidad, ¿qué les pasa? yo no, tapa tú tanto que te quejas, porque no te pones a tapar tú, le dije, claro, a ver, tanto hablan, y tanto criticas, a ver, tú entra a la cancha, y ponte a taparte, a ver si es fácil, no, estaba mal, chocaba, el gol de Chile, yo me acuerdo que quedé tocado, todos esos meses, hasta el siguiente partido eliminatorio, mucha, me peleaba con todos, estaba, pero, era una chispa, yo, cualquier cosita ya estaba peleando, y claro, lo bueno es que, no era que yo salía y quería tapar mal, y no, al contrario, trataba de tapar lo mejor que podía, para decirles, mira, me pegó, o sea, me entienden, la de chivolo, mira, me pegó, eso es lo que pasaba, pero yo sí creo que me quedé tocado, de esa situación, que hoy no pasaría, esa situación nuevamente, o sea, creo yo que la gente analizaría más, que podría haber sido un error futbolístico, que en ese momento machacara a un chico de 20 años, ¿me entiendes? porque me machacaron, porque esa es la verdad, si tú vas a las editoriales, a los periódicos, en ese momento, me machacaron, lo que pasa es que tú no ayudabas tampoco, no ayudabas, aparte de decir que tú no ayudabas para nada, tampoco, no ayudaba, cualquier cosa, y todas las fotos que ponían, eran las fotos de mía renegando, o haciendo cara larga, o esto, porque yo veo las fotos, entro a internet y digo, pues no hay ninguna foto que salga, aunque sea arreglada, o nada, todas las fotos son como renegando, pero, pero la verdad que, eso forma también un poco tu carácter, no te vas dando cuenta que, no te puedes pelear con todo el mundo, no te puedes pelear. Eso es verdad, eso es verdad, que recuerdo que tuvemos en la Copa Libertadores, y quiénes eran tus referentes, dime tú. En la Copa Libertadores, a ver, cuando yo debuté en la Copa Libertadores, después de que me expulsan, a los cuatro días, ¿por qué? Porque jugamos con nacionales en Uruguay, en el centenario, ya me acordé, que recuerdo, que el chengue Morales me pisó el pecho, me hizo un tajo asigo, el chengue también cansado, también tiene una canoa, también, sí, me pisó, me pisó, una pelota y me pisó, y me hizo un tajo así, dije, que me pasa por encima, no me perdona aún, perdimos 1-0, tapé muy bien, tanto así que yo, después seguí tapando por eso, creo yo, pero tapé muy bien, me fue muy bien, pero para mí era una experiencia nueva, ir a tapar al centenario, que lo habías escuchado nada más, encontré un equipo como nacional, que en Lima nos había ganado, te acuerdas que en ese momento también ganó el primer partido acá, y bueno, vamos allá, no pudimos empatarlo, pero la verdad que a mí me fue bien, y yo tengo muy buen recuerdo del partido, porque, no sé, como que siempre me gustó ir a las canchas de afuera, y me acomodaba rápido, ¿me entiendes? Y en Uruguay era lluvia, de noche, encima el equipo que era tosco, porque no iba a llegar, cuando juegas con nacional, te matan a pelotazos, y este, pero tengo un buen recuerdo de ese partido, creo yo, que si en ese partido no convencía, o sea, no tapaba como tapé, de repente no hubiera tenido más oportunidad de seguir tapando, también, porque si ya me habían botado, tenía que, que el próximo partido en Lima, que era, que veníamos a jugar acá, volvió Miguel, y yo ya no iba a tapar, ¿me entiendes? Porque tenía que volver por fuerza mayor, porque yo me habían expulsado, entonces, tapa él, tapa ese partido con Bolo, me acuerdo, y al siguiente partido con Alianza, que pasa la goleada, que termina saliendo los jugadores, que nos beneficiamos, nos beneficiamos muchos, pero, al final, termina siendo una catástrofe para todos, no puede, nadie desea que los juegos, que tus compañeros salgan, ¿no? Pero, pero yo con ese equipo, que eran grandes, yo tapaba, o sea, yo era el más chiquito de ese equipo, porque realmente ahí si era chiquillo, 18, 19 años, y estos volteaban a mirarte, donde te hicieran un golpe, miraban como raro, diciendo, él tiene la culpa, te echaban la culpa de todas maneras, ¿no? ¿Y quién era tu arquero? Referente. Tu referente, quiero que me cuentes. yo cuando, cuando crecía, y tenía 8, 9 años, veía, todos veíamos a Maradona, ¿estamos? Todos, porque era nuestro referente cuando estábamos niños, ¿quién no creció viendo a Maradona? Es mentira que diga, aparte, lo vimos en la mejor etapa, yo recuerdo, a grosso modo, la etapa, no pasaban los partidos de Italia, pero recuerdo, el Mundial del 90, es el más vivo recuerdo que tengo de fútbol, de chiquillo, sobre fútbol, entonces, en ese momento, Goicochea era, fue, como se dice, lo más conocido que había, entonces, empezamos, cada que pateaban penales, Goicochea, entonces, todo era Goicochea, entonces, siempre me acuerdo, porque mi abuela le ponía a ver los partidos de Argentina, entonces, crecí con eso, estamos con Goicochea, hasta que, ya más grande, 12, 13 años, empecé, a tener de modelo, entre comillas, a Oscar Córdoba, que me pareció un crack Córdoba, que para mí, que por qué, porque, tuve la suerte también de entrenar con Pedro Sápez, ¿te acuerdas que vino para las elecciones de menores, y de mayores, y era nuestro pepador arquero, y siempre nos hablaba de la escuela colombiana, pero aparte de eso, lo veía tapar al otro en boca, y era un crack, entonces, siempre crecí, creyendo que, por ejemplo, claro, si hubiera sido de otra nacionalidad, capaz se hubiera tapado en un equipo top, pero, era tremendo arquero, tú lo veías entrenar, una vez tuve la oportunidad de verlo entrenar, porque estaba más chico, y de verdad que era un crack, o sea, volaba de palo a palo, era terrible. aparte grandote, tu taballo, ¿no? Un poquito menos, pero tenía una fuerza en las piernas, era una cosa de potencia, ¿te acuerdas? Se tiraba los pies, era una velocidad, sí, él era mi modelo, entre comillas, cuando ya estaba más grande, de 13, 14 años, cuando estaba chiquito, boicochea primero, sin duda, además lo veo, siempre lo sigo, lo veo en la tele, está igualito, solo que canoso, sí, pero, si tuviera que ir por la calle, o en algún momento, tomarme una foto con alguien, sería con ellos dos, o sea, creo yo que ellos han sido los, que siempre me marcaron como arquero, goico, de repente, podrán no haber sido un arquero top, en su momento, él mismo lo dice, pero creo que marcó la infancia de muchos, de todas maneras, claro, estoy hablando que sí. Y, este, Valerio, yo a Valerio lo conocí, y para, también, Julio César lo conocí, cuando yo tenía 15 años, 14, 15 años, porque claro, te estamos hablando del, del campeonato de cristal, del subcampeonato, pero yo no tuve, mucho acercamiento, porque también era una diferencia, los de primera, y los menores, estaban bien alejados, entonces, cuando tuve la posibilidad, de hablar con él, él no hablaba mucho, aparte de eso, que era bien grande, para la diferencia con nosotros, entonces, pero no voy a negar, que ni entrenaba, el viejo no entrenaba, el viejo salía a tapar, y te tapaba todo, o sea, yo no entendía, ya casi ni entrenaba, porque tenía casi 40, 41 años, no hacía mucho, pero salía a tapar, y era un crack, o sea, impresionante, era impresionante, es más, tú lo has gozado, yo creo que era, ¿sabes qué? ¿qué es lo que hay que reconocer? Que era un adelantado a la época, creo que el adelantado a la época, lo hace que se vea, que él haya sido diferente a los demás, porque a pesar de que tú digas esto, tenía fuerza en las piernas, definitivamente, se leía la jugada más rápido que los demás, era astuto, sabía cómo ganarte la cabeza, hoy lo vemos con el Dibu Martínez, y la gente dice, no, pero así es, de repente también la escuela en la Argentina, soba así, Chilaver era el más escandaloso de todos, digamos, pero tú has jugado contra Chilaver, y Chilaver te podría hasta escupir, qué cosa, si no era Roberto Carlos, cuando metió un pollo, claro, hay mucha gente que no le gusta el estilo, que es válido, porque todos tenemos diferente estilo, pero te ganaba la cabeza, ya cuando tienes, escúchame, la cabeza es lo más importante que hay en el fútbol, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes esto, cuánta gente era muy bueno entrenando, cuánta gente era bueno, no solo en mi puesto, en todos los puestos entrenando, las ponían a los ángulos, tú decías, ¿sabes qué jugador anda al partido? y no podían controlar el tema del ambiente, el tema de errar frente a la gente, ¿entiendes? entonces esos tipos estaban por encima del nivel, Chilaver era un adelantado, o sea, era un tipo que te podía comer vivo, si tenía que matarte, te mataban. Durante la semana, él estaba comiendo el coco. Sí, y aparte estaba loca, y sigue estando loco, sigue estando loco. en la misma época, claro, Chilaver era un poco más grande, pero en la misma época, Córdoba y Chilaver, pero Córdoba era mucho más arquero, ¿me entiendes? yo creo, pero es porque creo yo que ese estilo físicamente era mucho mejor, era bueno, pero Chilaver tenía ese algo más que hizo que la gente dijera, no, Chilaver, pero si te das cuenta, creo que en condiciones físicas, Oscar lo superaba. Más completo. No, era más completo, para el arco, sino que el otro tenía cosas diferentes, y había, y tenía a Farid Mondragón, y tenía a Miguel Calero, y eran terribles arqueros, entonces digo, claro, no había como ahora que tú dices, o pones un reel y estás viéndolos entrenar, antes estos tipos entrenaban, y si tú los veías, tú decías, estos tipos son diferentes, claro, eso es la época, es la época. Una anécdota con mi gran amigo, Miguel Miranda, que para descanse, y le hago otro, ¿qué tienes? ¿Con Miguel? Uy, con Miguel Miguel me paraba pegando, me metía con el dedo, escúchame, no, escúchame, ¿te acuerdas su dedo? Tenía una técnica, que para descanse, Miguelito, hombre, caramba, Miguel, te metía con el dedo, entonces cuando, yo me acuerdo, mira, la anécdota más clara, aparte que me pegaba, ¿no? Porque yo contestaba, no contestes, me metía con el dedo, hasta que te dejaba, pero la cabeza te dolía, ¿no? Pero recuerdo una vez que yo estábamos, yo era, yo ese día salía en lista, y me tocaba ser suplente de Miguel, entonces, yo me acuerdo que estaba viendo televisión, y Miguel agarró, y ya estábamos, entre comillas, ya él me había, me había parchado unos días antes, porque creo que le había dicho algo en el entrenamiento, y ellos se quedaban con la cosa ahí, y no te perdonaban, entonces yo llegué al cuarto, así estaba concentrado, y mala suerte me tocó con él, pues no, porque eran arquero con arquero, ya después cambió, porque yo, por ejemplo, cuando ya estaba más grande, le dije, oye, compadre, yo no quiero ir con el otro arquero, compadre, a mí me dame con otra persona, pero yo también era malcriado para eso, yo no, yo no, porque ya, concentré con Miguel esa vez, y después le dije, que no quería concentrar más, ¿por qué? con él, porque me acuerdo que me apagó la tele, agarró, estaba así, y a las nueve y media, de diez de la noche, apagó la tele, y yo, hasta que yo dije, ya me voy, se volteó y se durmió, y estaba oscura, y yo, te acuerdas que recién salían los celulares, inteligentes, entonces yo empecé a ver la tele, y me llamaron, entonces yo escuchaba, y él estaba escuchando que yo hablaba, y me dijo, oye, malcriado, chivolo, ya ya, malcriado de mierda, y me quiso meter otro, yo agarré, y me empaté, no dije, ahorita me terminó peleando acá, hasta que apagé el celular, y todo, pero nunca más quise, me apagó, me pegó, tú pagabas el compana, el juvenil tenía que hacer quieto, y Miguel Long era grandazo, en ese juego de 35, tenía un amanazo, aparte de su caca, no, se molestaba cuando le decían, no le gustaba, no le gustaba, y la gente lo vacilaba, porque la gente se escondía atrás, y le decían, cacharrón, y buscándote, no le encontrábamos, y le tenían miedo, sí, era difícil, porque el hombre estaba chapado, impresionante, su día parecía un boñuco, de querido, dos o tres veces me dio, dos o tres veces me dio, hasta que en una también me molesté, y le dije, ya, Miguel, para de la mano, ¿qué te pasa, chivolo, que no te gusta? ¿qué va a salir corriendo? Lame lo más lindo de la vida, ¡Gracias!